Dijeron que pudiera salvarse, pero lo hizo. La araña saltarina. Muchos han tenido problemas. Este sábado en... American Ninja Warriors. Pero ya lo hemos visto antes. Un error y todo se termina. ¡Oh! Completa la primera etapa y se gana el derecho de avanzar a la segunda etapa. American Ninja Warriors. Sábados a las 4 de la tarde. Por Antena 7.